Hallar dos números enteros consecutivos cuya suma sea 103. Bien, el primer número, como es desconocido, le vamos a llamar x. Ahora, el otro, como es consecutivo, es ese mismo pero sumado en 1, ya está. Y dice la suma, por eso voy a sumar este número más su consecutivo. Y su suma es 103, por eso igual a 103. A este lado los que tengan x, x más x, 2x, y el que no tenga va a pasar a este lado. Más 1 se traslada como menos 1. 103 menos 1 es 102. 2 que está multiplicando va a pasar al otro lado dividiendo, así. Puedes hacer estos procedimientos hasta mentalmente, ¿de acuerdo? Pero acá con un procedimiento, 102 entre 2 es 51. La pregunta, hallar esos dos números, ya tenemos uno. El otro era el x más 1, ¿verdad? O sea, sumamos 1 y queda 52. Y listo, aquí están entonces esos dos números que piden hallar. Y fin.